La asistencia del público, ahí la observamos espectacular. ¡Listas! Se abrieron las puertas. En la decimocuarta edición del clásico Sprinter, Seyeguas tiene Cañonera Guerre en el retraso y queda en el último puesto. Va Benedetta, Rauda y Velosa la punta a liderar el grupo. En el segundo se acomoda Linda Pars, lucha tremenda para esa colocación entre Turbinada por dentro Prejolet y entre ellas también avanza Capín Melao quedando Cañonera Guerre en el último puesto. Está el primero al último y aproximadamente unos nueve cuerpos. Cubren en 22 segundos, tres quintos el primer cuarto de milla. Al frente está Benedetta con Robert Capriles. Dos y medio en la punta sobre Turbinada con Jaime Lugo en el tercero Linda Pars. Para el cuarto Prejolet continúa penúltima Capín Melao y última Cañonera Guerre. Giran la última curva, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. En el Sprinter llegó a 2024, despega Benedetta con cinco, seis, siete, ocho cuerpos en la punta. Y en los 200 finales difícilmente derrotan a la pupila de Ramón García. Muy fácil para el segundo Turbinada la escalopó Benedetta. A unos 12 cuerpos en el segundo Turbinada para el tercero Linda Pars. En el cuarto en raya afuera Cañonera Guerre. Quinta cierra la pizarra Capín Melao y última Bray Jolet. ¡Qué clase de galope y de esprintada para la pupila de Ramón García, la de Júpiter Pluvius! En un tiempo espectacular, reventando los cronómetros. 1, 8, 4 para los 1.200 metros. 22, 3, 44, 3. Entonces, repito, 1, 8, 4. Esta yegua literalmente voló. Y me atrevo a decir que es el mejor tiempo en este clásico en lo que va de sus 14 ediciones. 24, 1 en los últimos 400. Manuel, ¿qué es esto? Bueno, y qué cerca estuvo de romper el récord de Hacia Latina. El récord en la distancia lo tiene Hacia Latina, que en 2004 dejó 68 para los 1.200 metros. Hoy Benedetta dio una demostración con un tiempo de 68, 4. Y quizás pudimos haber tenido récord en la distancia, pero no tuvo un buen brinco Turbinada. No sé qué le habrá pasado a esta yegua Turbinada. Turbinada no brincó bien. Vean que queda última el esfuerzo del Pocho Lugo para acercarla, para pasar a ocupar el segundo lugar. Esperábamos el gran duelo entre Turbinada y Benedetta. Por supuesto, con lo que vimos, no se iba a ganar Turbinada hoy a Benedetta. Benedetta es superior, al menos en el presente. Tal día como hoy, Benedetta es la yegua más rápida. Es la reina de las distancias cortas en la rinconada. Y envió un mensaje muy claro, Jorgenis, que está lista para enfrentar a los machos. Benedetta está lista para enfrentar a los machos en cualquier momento, cuando lo decían sus propietarios y su entrenador. Pero Turbinada no tuvo el brinco que se esperaba. No tuvimos el duelo que imaginamos en los primeros metros, el cabeza a cabeza entre Turbinada y Benedetta. Pero qué demostración. 68-4, como alertó acertadamente Jorgenis Martínez, porque es un tiempazo. El récord en la distancia hacia Latina en 2004 es de 68. Qué cerca estuvo la yegua Benedetta de romper el récord de los 1.200 metros. Teníamos rato que no veíamos una demostración con estas características. Y repito, una yegua Benedetta que no la exigieron, que no tuvo un rival en los metros finales, que de haber tenido otra yegua allí cerca, a lo mejor Robert Capriles, lo hubiese exigido un poquito más y pudimos haber tenido récord en la distancia. La felicidad, la celebración de Robert Capriles, porque sabe la demostración contundente que acaba de dar esta yegua. La hija de Jupiter, Pluvius, la nieta de Mord and Randy, la hija de Corkage, la de los amares Polo and Racen del André Stable. Ahí está la afición que ligaba a Benedetta. Tuve el segundo lugar para Turbinada, pero lejos. Fotografía para el tercero entre Cañonera Guerra y Linda Parks. El jueves de llegada coloca Cañonera en el tercer puesto. Se revela la fotografía y efectivamente Cañonera tercer lugar, Linda Parks cuarto y el quinto lugar para Capimelao. Manuel, en el 2011, Amor de Palacios, Palacios, representante de Panamá, hizo 69-4. Era el mejor registro para este clásico. Y ahora, con este tiempazo que acaba de lanzar, acá el número tres, esta yegua Benedetta, pasa a ser el mejor registro en el sprinter, llegó a 68-4. Un segundo menos. Y repito, el mejor registro en la historia de esta prueba, pero qué cerca del récord en la distancia. Estamos hablando del récord en la distancia que lo tiene hacia Latina, lo estableció en 2004. Con la Montemis, el Jaramillo, 68 segundos para 1.200 metros. Benedetta hoy ha dejado 68-4. Y repito, no tuvo una yegua, no tuvo un rival al lado que quizás la llevara a exigirse un poco más. Pudimos haber tenido récord en la distancia. Turbinada hoy no pudo, además que el brinco no la ayudó. Sí. El resto de las participantes estuvieron lejos. Vean, allá Robert, que no levanta el látigo, sino chequea a ver dónde estaban los rivales. Observa la distancia que trae y dice, vámonos, Benedetta. Ahí le enseña el látigo nada más. Vuelve a chequear. Sabe la ventaja que trae. No la estimula. Dice, no, no, yo no voy a usar el fuete. Velo nada más. Y allí celebra cuando entra en los últimos metros. Qué demostración, qué actuación, qué contundencia la de Benedetta. Y repito, prepárense los machos. Porque más temprano que tarde, yo creo que vamos a ver a Benedetta enfrentando a los machos. Y cuidadito, Manolito. Es así. Sin duda alguna estamos en presencia de una espectacular yegua que pasamos de nuevo los parciales 68-4 para los 1,200 metros. No solo los parciales, sino el paso, ¿no? El paso que mantuvo en toda la carrera. Mire, 22-3 en los primeros 400. El segundo cuarto de milla lo pasó en 22 exactos. Para sumar 44-3, 22 exactos el segundo cuarto de milla. Finalizando en 1-8-4 y en 24-1 los últimos 400 metros. Voló, Manuel. Sí, hasta ahora la mejor demostración de esta tarde selectiva es lo de Benedetta. Todavía quedan muchas carreras. Aún restan varios clásicos. Muchas emociones. Vendrá el 5 y 6. Pero lo de Benedetta merece un capítulo aparte. La preparación, el gran trabajo de Ramón García y todo su equipo. Por supuesto, el esfuerzo de sus propietarios. El señor Miguel Brito, la señora Andrea Mendoza, la gente de la Andrea Stable. De esos propietarios que en los últimos años, que en los últimos tiempos han hecho un gran esfuerzo, una gran inversión. Y están recibiendo esta meritoria recompensa. Y Robert Capriles, que complementó este trabajo con esa gran conducción. Sin duda. Y bueno, en la entrevista que presentábamos, Robert decía, es mi consentida, la conozco muy bien, agradezco. Y por eso la emoción de Robert cuando sabe que tiene la victoria asegurada. Importante, ¿no? De la compenetración del yokey con el ejemplar, ¿no? Sí. De la compenetración del yokey con el ejemplar, el trabajo a diario, los ejercicios matutinos, conocer al ejemplar. Bueno, ahí está Ramón García, feliz. Ha ganado dos carreras Ramón García. Y Ramón, pues, encabeza ahora esta estadística de entrenadores. En este final de foto entre Ricky D'Angelo, David Palencia y Ramón García, ya Ramón saca dos de ventaja. Ramón García está precisamente con nuestra compañera Will Narváez. Acabamos de disfrutar desde el clásico internacional sprinter para yeguas de tres y más años en una distancia de 1.200 metros con seis ejemplares en competencia. Pudimos ver cómo el ejemplar Benedetta responde satisfactoriamente a toda la fanaticada que estaban allí cruzando los dedos a que este ejemplar ganara el día de hoy. Además, nos dio una...